Los agentes grabaron la manera en que los supuestos delincuentes paraban los buses y exigían entre 2.000 y 3.000 pesos a los conductores en el Valle, Tolima y Cundinamarca, entre otros. El director del Gáula de la Policía General, Humberto Guatibonza, también anunció un plan especial para Medellín, donde se registra un paro de transporte supuestamente en protesta por ese tipo de extorsiones. He recibido instrucciones de parte de la Dirección General para enviar un equipo importante a Medellín que estará el día miércoles en Medellín trabajando con la gente de la zona del barrio Boyacá a las vías, que es donde tenemos el problema de la extorsión.